Juntero equipa tu gimnasio con los mejores relojes digitales y deja que los entrenamientos de tus clientes pasen al siguiente nivel. Estos relojes no sólo proporcionan precisión en la hora, sino que también ofrecen la fecha, humedad y temperatura. Además, gracias a su versatilidad, podrás colocarlo donde desees. Optimiza las rutinas de tus clientes. No dejes pasar esta gran oportunidad y elígenos. Recuerda que conseguirás una asesoría gratuita en tu primera compra si te suscribes a nuestro canal e ingresas a nuestra página web.